¡Suscríbete al canal! 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 proyectos del plan Vía al Valle de los Chillos, este es uno más y de los que se pretende realizar próximamente. Obviamente las dificultades de la movilidad en el sector durante este periodo de 30 días, no es cierto, será recurrente sobre todo para la construcción desde las cimentaciones, para lo cual vamos a trabajar en horarios extendidos, inclusive en horas nocturnas para agilitar los trabajos. El paso peatonal va a estar de manera continua habilitado, no es cierto, y esperamos que en los 30 días poder habilitar con un tráfico controlado el tráfico vehicular. Es importante señalar aquí, luego de este paso elevado que se va a construir, ya se terminaría toda la obra en este sector. Sí, justamente con eso se complementa de manera integral el proyecto del intercambiador con el cual tendríamos todos los giros, recordemos que la gente que viene desde Quito utiliza el proyecto Armenia 2 que realizó el gobierno de Pichincho, utiliza la avenida Zamora, venía aquí al sector de la avenida Zamora y tenía que dar un giro en U en el centro comercial San Luis, con esto lo que pretendemos es tener un giro directo, no es cierto, hacia el sector del Coribri y obviamente salir hacia las provincias del sur del país. Ingeniero, brevemente las rutas alternas que la ciudadanía debe tomar. Ok, tenemos varias, las principales es la Armenia 2, avenida Zamora, parroquia Langasí, salimos para el norte del país, de igual manera tenemos la avenida General Rumiñahui totalmente habilitada desde la autopista Triángulo, sector San Luis Colibri, igual manera el sector de la Armenia 1, avenida General Enríquez, sector El Choclo y salimos hacia la E35 y además tenemos la avenida Mariana de Jesús, sector El Choclo, E35, tanto de ida como de viceversa para que la gente pueda utilizar estas vías alternas. Le agradecemos infinitamente, entonces ahí está la información, por favor, todas las personas que circulaban aquí por el pasaje denominado 5 hacia la avenida Zamora durante los próximos 30 días, por favor, tomen rutas alternas, una vez que esté aquí construido el paso elevado ya terminará la obra en el sitio y habrá una mejor movilidad. Esa es la información, ustedes continúan con más, compañeros. Muy bien, esa movilidad va a ayudar mucho en ese sector. Gracias a Sofía Intimida, ahí están justamente en el medio, o sea, ella está en la, en este caso en Rumiñahui, pero usted camina un poco más y está en el Cantón Quito. Cantón Rumiñahui, Cantón Quito prácticamente están ahí mismo. Movilidad y ayuda para los moradores de los chillos. Enhorabuena, realmente trabajo que hace la prefectura cerrando el círculo, un trabajo que ha hecho realmente bueno hay que levantarles el pulgar. Sigamos adelante. Ahora les contamos que moradores del Centro Histórico de Quito solicitan a las autoridades competentes la reparación de los adoquines de la calle Asunción. El daño a la vía dificulta el tránsito vehicular en la zona. El problema se abrió originado por una fuga de agua que se produjo entre las calles de Asunción y Nueva York. La comunidad aseguró que luego de varias peticiones se pudo solucionar el inconveniente. Hace 15 días había la fuga de agua. La vecina es la que le habían pedido que lleve una foto para ver si certificar es cierto y poder proceder a la compostura de esta. Tras el arreglo de la tubería, los adoquines no se volvieron a colocar. Unos palos y una cinta amarilla alertan del peligro a los conductores. Sin embargo, ya se registraron varios accidentes. Este es doble vía. Sí, siempre en esta esquina siempre ha habido accidentes. Hoy de mañana hubo que dos carros por evitar la salida de un adoquín evitaron chocar. Un peligro tremendo por cuanto usted sabe un vehículo por esquivar del uno baja el otro va a pegar un tremendo accidente. Temen que el peso vehicular sumado a la tardanza para colocar los adoquines destruya la vía. Y lo que sucede es que igualmente cuando se mueve un adoquín se empieza a mover todo y el alcalde de la Asunción vemos que un 40% tiene de adoquín y está todo ese adoquín está totalmente dañado o levantado. Sí, y más que todo es bastante tráfico por aquí. Esperan que pronto llegue la ayuda para esta zona del Centro Histórico de la Urbe, informó Sofía Vintimilla. ¿Qué pena da ver eso, no? A ustedes vecinos y a ustedes autoridades. Este es un trabajo que le compete exclusivamente a la empresa de obras públicas. Ayudemos, ayudemos. Yo no entiendo por qué se dejan estas cosas a medias, ¿no? Mire, y claro, como dicen los vecinos, esto hace que todo se comience a desbaratar. Y luego de eso, los huecos, los problemas y más aún los accidentes. Así que echemos una mano, autoridades. En ustedes está también, en este caso no es los vecinos, en este caso está ustedes, de que la ciudad esté en perfectas condiciones. Solicitud que hacemos al comenzar el día lunes, acá en este primer noticiero de la comunidad. Ahí lo estamos viendo, lo que dicen los vecinos. Vamos ahora con Andrea Orbe. Seguimos patrullando y mirando la ciudad. Está en las antiguas instalaciones del registro civil ubicado en Turubamba. ¿Se acuerdan que se hace como a tres semanas, dijeron, ya comenzamos, vamos a vender intervención de la empresa inmobiliar? Bueno, todo lindo, todo bello, todo lindo, maravilloso. Y a la hora del tema, mi querida Andreita, ¿han comenzado o no han comenzado? ¿Cómo está este tema? Adelante. Hola, ¿qué tal, Robert? Amigos televidentes, buenos días. Mi Robert, te cuento que nosotros, pues, somos testigos que realmente aquí no se ha comenzado el trabajo que los vecinos han solicitado. Es decir, la intervención integral de este espacio, que como ustedes lo ven, fue el registro civil hace aproximadamente cinco años. Precisamente por ello nosotros ya nos encontramos con los vecinos para que insistamos a las autoridades para que se pueda hacer esta intervención. Yo me encuentro ya con el señor Raúl Cárdenas. Él es uno de los dirigentes del barrio Turubamba Bajo. Y precisamente, mi vecino, coménteme, ustedes ya han enviado varias solicitudes y mira, aún no hay trabajo aquí. Sí, señorita Andrea, muy buenos días. Televientes, muy buenos días. Gracias, me identifico. Mi nombre es Raúl Cárdenas, presidente de la urbanización Turubamba Bajo. Sí, aquí estamos nuevamente, gracias a TBC, para insistir y con todo el respeto que se merece el presidente Lenín Moreno, que por favor, hagan mover la manito a los señores de inmobiliar, porque son cinco meses que no tenemos, sí, aproximadamente cinco meses que no tenemos respuesta a nuestro pedido. Ustedes habían solicitado que aquí se haga, pues, un parque, ¿no? Así es. Hemos firmado diez representantes de los barrios, organizaciones sociales, deportivas, educativas, y tenemos firmas de todos los sectores solicitando el parque de uso múltiple. No es pedido mío, es pedido de toda la comunidad de aquí del sur. Y me disculpan la expresión, vecinos, televidentes, pero esto es una vergüenza para el sur de Quito. Necesitamos más respeto para el sur de Quito. Perfecto, muchísimas gracias, don Raúl. Yo también quiero hablar con más dirigentes que han estado con nosotros aquí esta mañana. Buenos días, ayúdeme con su nombre y apellido. Realmente incluso es hasta peligroso este sitio, ¿no?, de lo abandonado que está. Buenos días, Nelson Argoti Morales. También somos del grupo que estamos apoyando para que se haga un parque en beneficio de la juventud, porque usted sabe que hoy la juventud se ha dañado. No tienen principios ni fundamentos para esto. Y es un espacio realmente grande el que aquí se podría aprovechar para un espacio verde. Sí, es como ha solicitado el compañero Raúl Cárdenas, es para hacerse un espacio verde, en beneficio de todos los jóvenes de la zona sur, de los barrios que nosotros pertenecemos. Perfecto, muchísimas gracias, don Nelson. Ustedes lo pueden ver en imágenes, amigos televidentes, pero sobre todo autoridad. Aún no se interviene integralmente este espacio, como dicen los vecinos. Ellos quieren que se realice aquí, se cree pues un parque para los moradores de este sector. Así que con esta insistencia en la solicitud, Robert, yo me despido, pero ustedes siguen con más en Estudios. Buenos días. Una consulta, Andreita, antes de que te vayas. Inmobiliar dijo que había puesto seguridad en el sector justamente para evitar que los vándalos sigan haciendo la suya. ¿Hay seguridad en este antiguo registro civil a esta hora? En este momento no lo hemos podido ver, Robert, pero entiendo que sí, los vecinos incluso me han comentado que sí hay seguridad dentro de este espacio. Vecino, usted me lo puede confirmar, ustedes han visto ya seguridad aquí dentro. Sí, hace unos 20 minutos entró una persona que es de seguridad. Es decir, que ya no tienen problema con indigentes, por ejemplo, que se quedan aquí dentro. Por lo menos creo que en eso se ha eliminado. Ah, perfecto. Así es, Robert. Sí se ha puesto seguridad, sin embargo, aún falta intervención en este espacio. Bueno, tendrá que ver, gracias, Andreita. Tendrá que decirnos Inmobiliar, que es la empresa del Estado, que se encarga de los bienes, que fue trasladado al registro civil. ¿Qué mismo va a hacer? Si lo va a habilitar, lo van a vender o van a hacer un parque, como están pidiendo los vecinos. Pero evidentemente en el estado en que está, ni beneficia al sector porque está tan, pero tan grafiteado, está tan dañado por gente inescrupulosa, por más de que digan que son artistas, gente que daña el ambiente, daña la calle. Y los vecinos, de alguna manera, lo que piden es que eso les dé un mejor aspecto. Entonces, o arreglan, pintan, no sé, le ponen en buen estado, o le dan de baja y dan paso a un parque. Pero vamos al mes, más o menos, tres semanas a un mes, y como dicen los vecinos, no hay absolutamente nada y la gente sigue en zozobra. Ya sabremos, ya nos comentará Inmobiliar, ya nos dirá qué mismo van a hacer. Mientras tanto, nosotros dolientes seguiremos esperando. Les contamos que los estudiantes universitarios que transitan por la calle Isabela Católica en el centro norte de la urbe están preocupados por un hoyo profundo que se ha abierto en una de las aceras. Ellos nos comentan todos los problemas que se han generado a partir de este daño. Todos los días transitan por esta calle, la Isabela Católica en el centro norte de la urbe, miles de jóvenes universitarios. No tendría nada de malo hacerlo si no fuera porque en una de sus aceras hay este gran hueco. Como hace dos meses igual, la verdad. O sea, cuando se viene por aquí de noche es peligroso, sobre todo porque este sector es de puros estudiantes. Los transeúntes aseguran que en las noches no se ve el hoyo e incluso ya ha habido quien se ha caído. Ya va más de dos meses de ahí. Siempre que veníamos ya con los estudiantes, incluso algunos borrachos se saben caer. Los avisos de peligro están puestos por los mismos moradores del sector. Noche puede pasar un accidente, las personas que no pueden ver también pueden caerse y puede causar heridas a las personas. Pero no solo eso, el hueco ya hasta se ha convertido en un basurero. Terminamos siendo eso. Imagínese usted cómo nos catalogan, cómo nos ven en otros países. Nos ven como sucios. Cultura, idiosincrasia, eso hay que cambiar. Los transeúntes solicitan que se repare de una vez por todas el daño. En Quito informó Andrea Orbe. Yo no sé cómo nos miran, si nos miran sin cultura, si nos miran sin principios. No sé cómo nos miran. Yo no entiendo el miramiento de. Lo que sí entiendo es que la autoridad no cumple el trabajo ahí. Y claro, ese es un problema. Cómo nos miran también es nuestra forma de actuar, vecinos. Nosotros actuamos. Me encantaría que nosotros ecuatorianos actuemos como cuando nos salimos fuera del país. Han visto que somos los que más cumplimos las normas. ¡Uy! No, o sea, somos la admiración de muchísimos. Pero dentro de casa ensuciamos, pintarrajeamos, nos despreocupamos. Y encima de eso también dañamos el medio ambiente. Así que en Isabela Católica hay un hueco que, si no lo arreglan, algún despistado, como yo, algún rato, nos podemos ir de suelas y las muelas. Serán las que realmente sufran un montón. Así que autoridades, tengan la bondad, para ustedes va este mensaje. Mi querida Mahatma, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? ¿Su errantita está mejor? Va mejorando. Espero que sí, si no vayas al médico. Hay unos galenos interesantísimos que son los que arreglan el problema de la afonía. Hay una empresa llamada Equatronics también que le puede revisar a usted. Así que, por favor, veamos lo que nos dicen a través de las redes sociales, lo que a usted le preocupa notablemente. Buenos días, señores de DBC. El daño en la etapa de la alcantarilla fue reportado hace mucho tiempo en el distrito de Roya Alfaro. Y supuestamente lo arreglarían, pero nunca lo hicieron. La mayoría de hoy un vehículo se accidentó. Aquí creo que eso buscan las autoridades. Quisiera que nos ayuden como medio de comunicación. Estamos muy agradecidos. Saludina Cardenal de la Torre, pasaje de 50 metros de la calle Pílalo. Eso es una trampa mortal, sin duda. O sea, uno de noche, a velocidad o sin velocidad, tratas de esquivar eso, te das con reloj o auto. O sea, una verdadera pena, realmente. Autos simples se marquen en las aceras. No hay control ni policías ni municipios. Mariscal Sucrito, acaso. Sector Parada de Buses de Vena 2 y la delincuencia Capea. Es que, miren ustedes, Parada de Buses, miren dónde están los... Es que aquí en el sur, sobre todo, hay un irrespeto a la ciudad, mucho. No digo que en el norte, en el centro de los valles no hay, pero aquí se nota más. Porque aquí hacen lo que les da la gana. En las veredas, vean. Increíble, realmente. Increíble. Falta de la acción de la policía. Buenos días, gracias por compartir. Hay medicación caducada, botada en la Simón Bolívar, sector de la ciudadera industrial, que está ubicada en la curva de la Simón Bolívar, que es debajo del puente que pasa el tren. Por favor, autoridades competentes nos ayudan recogiendo. Hay mucha medicación como cefrasisional, metacional y otra metamisol y otra medicación botada en la cuneta. Esto daña el medio ambiente. ¿A qué farmacéutico? ¿A quién se le ocurre botar medicación dañada? ¿Qué barbaridad? Ya saben dónde es, autoridades. Buenos días, TBC. Y si una persona quiere pedirlas, nos cobran 25 dólares por alquilarlos. Quisimos denunciar esto al administrador del parque. Dijo que no tenía tiempo para esas denuncias. Señor administrador, si usted no tiene tiempo, ¿quién? Pues, qué bárbaro, qué bárbaro. Vean esto. Alquilar en 25 dólares una parrilla. Compre ahí unos que son más baratos, vecino. Y llévelos. Increíble. Buenos días. Hay una encontrarla. Se perdió el sábado 6 de octubre en San Francisco de Conocoto. Miren. Peludito. Ahí está el número, por favor, si lo han visto o escríbanos. A bien de la ciudadera San Luis del Cantón Naranjito. Es la que levanta polvo. Lo que estaban diciendo. Que les adoquinen al naranjito. Aquí podemos ver cómo el auto se está metiendo en contravías. Se necesita pintar señalización. Esto es en Cumbayá. Santa Lucía, calle 1, Lote 61, calle C. Frente a la Iglesia Cristiana. Encuentro Cumbayá. Es una Y que se confunden por falta de señalización. Claro. Hay muchas zonas, tanto en Los Chillos como en Tumbaco y Cumbayá, que necesitan señalización. Así que, por favor, leo a necesaria. Buenos días. Fuga de agua. Barrio Virgen del Quinche, sector 1. El blanqueado sur de Quito. Y es ocho días. Vean. Y, claro, llanta y los montículos, ¿no? Una lástima realmente esto. Autoridades. Tenemos parada de buses, farmacias, condominios, viviendas, calle principal. Chillo Gallo. Un botadero de basura y misericordia. Qué horror, ¿no? Vean la basura. Y estos vecinos, perdón que les diga, nosotros también somos gestores de esta mundicia. No solamente son las autoridades. Nosotros, nosotros. Hay que llegar a acuerdos. Por motivo de viaje al extranjero necesito un hogar para ellos. Lo más pronto, me llamo Marco Blascano, en Cutulagua. Mira, se va y les deja estos peluditos. Alguien que los quiera adoptar, por favor. Ahí está, viaje el 23 de octubre. O sea, ya mismo. No se amerito. Y finalmente, esto. Buenos días, nuevamente. La señora Miguel Musso, la ciudad de Arábalo Pérez. Sigue la fuga de agua. Comenzando a hundirse a Doquines. Vea esa fuga de agua. Autoridades, tengan la bondad. Estas son las preocupaciones que tienen, mía la y querida, los vecinos. Sí, tremendas fugas de agua, ¿no? Qué importante que es cuidar el líquido. Así que, sí, le hacemos un llamado a las autoridades para que tomen en cuenta estos pedidos de la ciudadanía y les reparen puestas tuberías. Urgente. Cerita, se le perdió el perrito a la Chelita. Sí, se le acaba de salir de la casa. Miren esta preciosura que se le subió en el auto. Póngale, por favor. ¿Qué le adoptó? ¿Qué le adoptó? Se acaba de salir y no regresa. Mira, en el barrio donde vive la Chelita, no sé por dónde vive, ven el noticiero. Este, este es, creo que es Calderón. Miren, este es el peludo que se salió. Miren, ahí está. Mira, es una preciosura. Eso, sector de Zavala. Por favor, este es el número telefónico. Si son tan amables, vamos a... Miren, 0992546474. Ese es el número. Este peludito se le subió al auto a la Chelita. Y aquí es nuestra, la Chelita, nuestra coordinadora general. Así que si alguien lo ha visto, sector de Zavala, llamen al canal, a Chelita o a la casa. Lo están buscando en este instante. Pobrecito, se habrá despistado. Gracias, Chelita. Y a la Chelita ya la había adoptado. Le dio un hogar y ya se encariñaron. Y ahora que se pierde el perrito, no, ayudemos a encontrar. Parte de la familia. Sí, 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 sí. Qué penita. Bueno, vamos a continuar. Les contamos que este fin de semana, autoridades del Cantón Mejía, estudiantes y vecinos, participaron en el programa de reforestación Juntos por el Atacazo, sembrando más de 3,000 plantas en las hectáreas afectadas por el incendio que se registró el pasado 29 de septiembre. Creo que empezamos un proceso de remediación. Ustedes ven, aproximadamente son más de 1,146 hectáreas que fueron afectadas. Juntos por el Atacazo, estamos haciendo una labor extraordinaria. Obviamente estamos dando un ejemplo también a nivel nacional, estamos dando un ejemplo a nivel provincial y cantonal. A todas las instituciones que quieran participar por la recuperación del Atacazo, pues las puertas están abiertas. Así que parte de eso también fuimos nosotros, nos pidieron, no pudimos estar ahí, pero todos tenemos que colaborar justamente con este volcán, porque es un volcán que está ahí, una montaña. La alcaldía del Cantón Mejía realizó un acto de reconocimiento justamente a estas instituciones que apoyaron la mitigación del incendio forestal ocurrido en el Atacazo. Durante este evento también se presentó la campaña que les estoy contando, que es invocar, convocar a ustedes vecinos a que juntos reforestemos el Atacazo. Esto del incendio, ¿saben cuánto más o menos se va a demorar? Entre seis y ocho años que esto vuelva a la normalidad. Ese es el chistecito de esta gente que cazaba conejos, ese es el chistecito. Fue en el Teatro Municipal Carlos Brito del Cantón Mejía en donde se llevó adelante este acto de reconocimiento a las instituciones que apoyaron la mitigación del incendio forestal del Atacazo. Quiero también reconocer la labor maravillosa de estos héroes que son del país, estas damas y caballeros del fuego. Hace dos días estábamos en Quito también dándoles un reconocimiento a nuestros 1.200 bomberos que se juegan la vida todos los días. Esta iniciativa que coincidió con el Día del Bombero Ecuatoriano fue impulsado por el alcalde de Mejía. El burgo maestra recordó lo sucedido en los minutos previos a la alerta de incendio y el liderazgo del Cuerpo de Bomberos del Cantón que representa. Como no reconocer el gran esfuerzo y trabajo de estos 24 bomberos y su comandante que son parte primordial de este evento y por los cuales, antes de continuar, pido un fuerte aplauso para ellos. El incendio en el Cerro Atacazo se registró el 29 de septiembre pasado. Esta elevación, según los oradores del evento, cuenta con una de las mayores riquezas ambientales de la cordillera occidental del país. Se podría mencionar que nuestra principal actividad es salvar vidas. Sin embargo, estamos encargados de luchar contra el fuego, de rescates de montaña, socorrer a personas en accidentes de tránsito, procurando de forma primordial brindar seguridad a la población, realizando de igual manera tareas para salvaguardar el ambiente y cuidar nuestro entorno natural. Aprovechando este acto de reconocimiento al personal bomberil, se presentó la campaña de reforestación juntos por el Atacazo. Y miles de personas participaron por segunda ocasión en una carrera de 5 kilómetros en el túnel del Metro de Quito. Lo recaudado será en beneficio de proyectos del Patronato San José. La emoción de los quiteños de participar en esta carrera deportiva se vio reflejada en cada trayecto de un tramo del túnel del Metro de Quito. Por segunda ocasión, se realizó una competencia subterránea antes de que entre en operación el proyecto de movilidad. Muy lindo, una experiencia muy bonita. Ver avanzado el proyecto del Metro es muy satisfactorio. La carrera de 5 kilómetros inició desde los exteriores del Estadio de Laucas y finalizó en Quitumbe, en los talleres y cocheras del Metro. Lo que motivó a la mayoría de los participantes fue conocer de cerca y constatar los avances de la obra. La construcción la veo muy bien, que está avanzando. Se la ve con todas las normas de seguridad. La veo en perfecto estado. El evento deportivo también fue inclusivo. Personas con discapacidad dejaron de un lado el miedo y se aventuraron a ser parte de la iniciativa. De acuerdo con el Metro y veamos si hay accesibilidad en todas las áreas del sentido que dan los servicios. Según el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, el avance de la obra es del 77% y en los próximos meses arrancarán las pruebas de los trenes. Bueno, recordemos que el primer tren de los 18 que tendremos en nuestro Metro ya está en nuestra ciudad. Con respecto a ese primer tren, las pruebas iniciales arrancarán dentro de muy poco, en el mes de noviembre. Tenemos que esperar luego que lleguen los demás trenes, que lo harán paulatinamente durante los primeros meses del 2019. Además, lo recaudado en el evento será destinado para proyectos del Patronato San José, informó Priscila Cadena. Gracias, vecinos queridos, por acompañarnos día lunes. Acciones importantes sobre el flujo migratorio de ciudadanos venezolanos en los países de la región. Estos fueron expuestas en un segundo encuentro a realizarse en noviembre y así lo anunció el canciller José Valencia en la cita que mantuvo con el alto comisionado de las Naciones Unidas para refugiados, Filippo Grandi. Le contamos. Seguir trabajando en políticas de inclusión económica y social en el Ecuador y países de la región que acogen a ciudadanos venezolanos, así como también que exista un flujo migratorio libre, son algunas de las conclusiones de la reunión que se desarrolló en Quito entre Filippo Grandi, representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y el canciller ecuatoriano José Valencia. Es un compromiso serio del Estado ecuatoriano, un compromiso para el cual se han implementado programas, planes, actividades, y vamos a seguir trabajando para acoger a los hermanos venezolanos que llegan acá al país. Promover una respuesta regional para abordar todos los desafíos, Según el canciller José Valencia, 250.000 ciudadanos venezolanos se han establecido en Ecuador. Al momento se han otorgado 90.000 visas. Resaltó que nuestro país es el que más refugiados recibe. La cifra asciende a 65.000 personas. También informó que nuevamente Quito será sede del segundo encuentro regional sobre movilidad humana, reiteró la invitación a Venezuela. En noviembre se está convocando a una segunda reunión con estos mismos países. Veremos los avances e incorporaremos también nuevas ideas, nuevas iniciativas para trabajar conjuntamente. Por su parte, Filippo Grandi destacó el trabajo del gobierno ecuatoriano por mantener abiertas las fronteras y reconoció que es necesario el apoyo económico internacional. Para atender a las necesidades humanitarias de la población venezolana, apoyando también, es muy importante también, a las comunidades que reciben, que acogen. La segunda reunión de países latinoamericanos en la que se abordará la migración de ciudadanos venezolanos será en noviembre, informó Priscila Cadena. El equipo de defensa de Julián Assange, asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, pretende tomar acciones legales en contra del canciller ecuatoriano José Valencia por supuestamente haber entregado información reservada del fundador de Wikileaks. Según uno de los abogados del fundador de Wikileaks, asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, iniciarán acciones legales en contra del canciller José Valencia por aparentemente haber entregado información considerada como reservada acerca de Assange. Básicamente es por la situación de transgresión de derechos, el aislamiento, la prohibición de usar internet, la restricción de visitas y adicionalmente por el nivel de publicidad que se está dando a documentos que son de carácter confidencial. Este proceso se llevaría a cabo porque al parecer la Cancillería en funciones habría entregado cierta información sobre el procedimiento de la naturalización de Julian Assange a la asambleísta Paola Vintimilla, quien buscaría la desclasificación de los documentos en la Asamblea Nacional. Bueno, desconocemos cuál es la intencionalidad. Básicamente la opinión consultiva 025 de 2018 ha establecido que cualquier acción que pueda transgredir los derechos fundamentales de Assange debe ser también consensuado si deben establecer los niveles de conocimiento del asilado. Sin embargo, esto no ha ocurrido. En lo que tiene que ver a las restricciones de Julian Assange, a través de una cuenta de Twitter se conoció que el gobierno ecuatoriano habría reestablecido parcialmente el acceso a Internet al fundador de Wikilinks. Con respecto a la salud del fundador de Wikilinks, el abogado Poveda mencionó. En el mes de enero del 2018 se estableció a través de diversos exámenes tanto médicos como psicológicos una afectación. No ha salido seis años que no ha habido tampoco acceso a médicos o atención psicológica, inclusive odontológica, porque tiene problemas también en su salud dental y evidentemente esto ha deteriorado enormemente. Con respecto a las acciones legales a tomar por parte de los defensores de Assange, el canciller José Valencia mencionó. No hemos recibido ninguna comunicación en el despacho de prensa y por tanto hasta que no haya algo concreto debería tampoco pronunciarme al respecto. El fundador de Wikilinks, Julian Assange, es asilado en la Embajada Ecuatoriana en Londres desde el 2012. Era requerido desde el 2010 por las autoridades suecas debido a varias acusaciones, informó Patricia Aldaz. Este puede contarles que Pablo Llanes, quien fue ex colaborador y persona de confianza del Secretario de Comunicación del gobierno anterior, Fernando Alvarado, buscará cooperar con la Fiscalía en el caso donde se presume de que Alvarado habría cometido peculado. Lo comentamos. Al ser hombre de confianza de Fernando Alvarado, Pablo Llanes era el encargado de ejecutar toda disposición interna en la SECOM. Según refirió la defensa de Llanes, él se habría acogido al programa de víctimas y testigos con el fin de colaborar en el caso por peculado contra Alvarado. Sí, temas por su integridad y por eso hemos pedido la incorporación del economista al programa de víctimas y testigos. Lorena Grillo, quien es abogada de Llanes, manifestó que buscan esclarecer quienes manejaban la Secretaría de Comunicación durante el gobierno anterior. Nuestra documentación lo que busca es apuntar a quienes daban las órdenes, quien decidió las contrataciones, quien decidió buscar los proveedores. Eso es lo que nosotros pretendemos entregar, que no existe en la investigación de ninguna manera. Pero al parecer lo que sí arroja la indagación sería el modo cuidadoso de operar dentro de la Secretaría de Comunicación. Evidentemente lo que se puede verificar de la investigación es que se trata de proteger cualquier participación que haya tenido Fernando Alvarado. No con esto buscamos nosotros endilgar ninguna responsabilidad penal porque eso no nos corresponde. A pesar de ello la abogada de Llanes maneja una primera hipótesis. Bueno, nuestra visión es que se está tratando de sacar al señor Fernando Alvarado de la escena, se está tratando de decir que él no era la persona que tomaba las decisiones, aunque era la cabeza de la institución. Parte de la carta solicitud enviada por Llanes para ingresar al programa de víctimas y testigos reza. La información que pretendo entregar a su autoridad en el marco de la presente investigación es altamente sensible y podría poner en riesgo mi integridad física por la connotación legal y política que tiene este caso. A esta hora la defensa espera la respuesta de la fiscalía. Informó Javier Rosero. Vamos a comentarles ahora que el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional dio paso a la denuncia presentada en contra de la legisladora de Alianza País Norma Vallejo. Esto por el presunto cobro de diezmos. En los próximos días el Pleno designará una comisión multipartidista para que lleve adelante la investigación. Vamos. Fue legislador de Creo Fabricio Villamar quien el pasado miércoles presentó su denuncia ante el Consejo de Administración Legislativa en contra de la asambleísta de Alianza País Norma Vallejo para que además de la investigación judicial que se procesa en la Fiscalía General por el presunto cobro de diezmos también sea indagada dentro de la legislatura. El caso fue analizado por el CAL quien resolvió. Fue admitida la denuncia presentada por el asambleísta Villamar por unanimidad al interior del Consejo Administrativo de la legislatura. Consecuentemente a esta resolución el Pleno de la Asamblea Nacional deberá conformar una comisión multipartidista que lleve adelante el proceso de investigación. Para que escuche al asambleísta Vallejo para que escuche al asambleísta Villamar y para que con un informe permite el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional podría terminar este caso en la destitución del asambleísta Vallejo de haber los votos en el Pleno y de ser el informe de la comisión incriminatorio en su contra. Villamar indicó que dentro de las pruebas que presentará a esta comisión está el audio que se filtró en días anteriores en el cual se escucharía a Vallejo hablar sobre las supuestas aportaciones y en el cual a decir de legislador se configurarían dos causales suficientes para su sanción. La primera causal sería que un legislador no puede ejercer funciones de recaudador de ningún partido y menos todavía de los salarios de un funcionario de la Asamblea. La segunda causal es el haber estado gestionando puestos de trabajo para el mencionado Carlitos en el audio que ha sido conocido. Actualmente la legisladora Vallejo se encuentra con permiso médico por problemas de salud lo que a decir de los miembros del CAL no afectarían en el proceso. Ella puede tener permiso pero eso no impide que el proceso en definitiva avance en la medida en la que se le dé el espacio para que pueda defenderse. Se estima que el próximo martes el pleno de la Asamblea Nacional conforme la comisión tripartita y multipartidista que lleve adelante este caso. En quien informó Adriana Rojas. Sabremos con esto le agradecemos definitamente el tiempo de estas dos horas de noticias ha terminado así que invitarles para que mañana estemos juntos el martes en Ingeniería.